Música Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo del NAPOLGUEON TOTAT WALL No me voy a salir en francés nada, tonterías mías Si os acordáis, tuvimos la fatídica lucha de Madrid Que fue victoria, pero fue malísima, fue penosa Hombre, fue mala, pero dentro de lo que cabe ganamos No perdimos muchas unidades que digamos Lo vamos a ir a por ellos, ¿no? Bueno, la verdad es que fijaros, ¿no? No hemos tenido, y de hecho ahora me fijo que teníamos siete cañones Lo que sí podíamos lamentar un poco es la caballería Que por cierto yo creo que me los voy a llevar un poco Esto Ya suele pasar turno, ¿no? Ganamos dinero Seguimos con el reclutamiento normal Vale Recapotamos dinero aquí Vale Vale, ¿y aquí? Vale, no, aquí no estamos construyendo nada Vamos a pasar el turno A los ingleses no le queda más nadie Me haces que huir, porque si no... El Imperio Otomano ha cancelado el tratado comercial Bueno, no me esperaba eso. Bueno, pero he salido de Francia y encima se ha metido en la guerra, por lo que ahora mismo es mi menor de mis preocupaciones. Vamos a por ellos. Otro resolver. Bueno, firme bajo el fuego. No se demoran en las batallas. La lana. Aquí está Rusia, con dos barcos. Vamos a ver si podemos mandar a nuestra flota. Vamos a por los rusos. Lo autorresolvo porque es que era victoria clara en Rimbón. No por otra cosa. Ah, mira, ahí están los daneses. A ver. Vamos aquí. Y este aquí. El gober... Goberment. Sí, vamos. Pues... Vamos a ir a atacar a los... Seguramente a los portugueses con este ejército. Vamos a esperar un poco que se recupere. De momento vamos a ir llevándolo para acá. Vamos a ir llevándolo para acá. Vale, seguimos reclutando los navíos buque mercante aquí. Para tres turnos tenemos. Y aquí. Igual. Los tres. Un, dos y tres. La armada de aquí la voy a llevar para... Para las islas baleares. Aquí. Aquí. Los de aquí me los voy a llevar para allá. A ver si recuperan ya. Las tropas. Un, dos... Tanejos. Los, dos... Dos. Tanejos. Son, do están bajos. Son, do La veo de linea primera, Gran Bretaña. Si, Gran Bretaña suele hacer ese evento. A ver, y este aquí. Cada vez más dinero. Ahí, vamos a rellenar ya, porque nos sobra la pasta casi. Buque mercante ahí. Buque mercante por acá. Y mientras estamos recuperando los soldados. Ahí estamos. A ver si podemos atacar a Lisboa después. O sea, si los ingleses no desembarcan o algo por el estilo. De todo esto, no hay más puertos por lo que veo, ¿no? Ya, aquí hay... Guau, aquí podemos hacer... Esto y venga, vamos a mejorar este. Y por aquí, creo que había otro, ¿no? Es que veo ahí humo. Ah, vale. Es porque es una factoría. Pero Navarra no tiene puerto. Ahí. Y aquí. 10.000 que ganamos. Vamos. A ver si seguimos recuperando unidades. Y nada más recuperar, pues atacamos directos. Esto y basta por reclutar. Bueno, vamos a hacer carreteras mejoradas. Aquí en Gibraltar y en España. Una de las Д… Una de las que se ponen en la vuelta a la palabra. Tres. 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 Y la voz. Tres. Y el espacio. Tres. Reca sidernos. Parece que Francia está entrando bien En tecnología vamos bien parece Bueno, ahora vamos a ganar cada vez más Aquí Ahora no opera Venga vamos a hacerla Tribunal de Justicia Y el Gran Arsenal también ya de paso Pues pasamos turn A ver si ya recuperan Y podemos atacar sin problemas Aunque bueno supongo que podríamos hacer un ejército también No, mejor vamos a atacar ya Ya estamos Primero una batalla inicial De los cuales son milicianos Me pillan interceptado Pero no es emboscada Es interceptado A ver si con esto puedo probar la táctica de humo Bueno, no la puedo probar esta tira de río Creo que hay un vado por aquí Y otro vado por aquí Así que a ver si podemos usarlo La cosa es que los portugueses tendrán Tendrán Tendrán, bueno Lo que iba diciendo Cañones Y he preparado para disparar La cosa es que creo que le ganan artillería A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco regimientos Yo tengo siete Tengo siete cañones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Tengo siete cañones Y... Y la verdad Sé que una de las vados está por aquí Sí, uno es este Y el otro es... Es este Que a todo esto Anda, lo han hecho Ah, porque habrán hecho las carreteras Entonces se lo pueden pasar por aquí Bueno Bueno, pues vamos a ir preparándonos A ver Habrá que repartir el ejército En dos La infantería Y la caballería Para tener un poco lo mismo, ¿no? Y... Y yo creo que esta batalla es muy ganable La cosa está en... En los cañones también Los cañones A la de ya Nuestro objetivo va a ser esos cañones Estos cuatro Estos cuatro aquí A ver si puedo alargarla más A ver... Yo creo que así está bien Vale... Eso cuatro Luego dos de caballería A ver... Aquí... Luego... Estos dos de caballería... Aquí... Voy a mostrar acá... Vamos a darle a empezar... La infantería la vamos a acercar hasta aquí... A ver si podemos... alargarla hasta aquí y bueno ya los cañones madre mía y y y y y y y La verdad es que los portugueses sostenían la caballería portuguesa. Y encima están mal colocados. A ver, no, son estos. A ver, espera. Algo tal que por aquí. De cañones ahí solo queda uno. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya huyeron. Bueno, han recobrado el sentido. ¡Vamos! A ver, le dan a los saltilleros. ¡Vamos! 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 Sus... O... Lo con los cañones yo creo que le voy a meter ya mas prisa. A ver, porque si no es que va a ser mucho, no? es decir, hasta que lleguemos a lo que queremos, ¿no? Es que si no va... vale, parece que... Los cañones se están cepillando a todo y lo que es se están como repartiendo, pero en realidad todo se está yendo hacia allá. Vale, esos cañones quieren huir. Va, va, todos así de golpe. Vamos a descargar ahí con la caballería. Ahí, bueno, ya. Vamos a descargar. Madre mía. Pronto disfrutaréis de una gloriosa victoria, señor. No puedo esperar. Así que vamos. Para adelante como los de Alicante. Ahí están. Están cayendo. Como gritan, eh. Vamos a seguir. Ya va, ya empieza a no huir ahí. Bien. 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 Bueno, el cuerpo de infantería de los portugueses. Vamos aع understand los dos algunos años. Bien. 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 Para finalizar batalla, victoria heroica Nos ponía que teníamos nosotros más posibilidad de ganar Pero mira, ya hemos vencido, ¿no? Es decir, mira, dos mil ochenta y dos muertes Nosotros hemos tenido apenas alguna que otra muerte Han caído completamente Y ahora viene a ver en Lisboa qué es lo que tiene Y qué es lo que tenemos nosotros Hombre, parece que les apalizaríamos Así que vamos a sediar aquí Estos apenas son nada y nada Así que yo creo que antes de terminar la partida de hoy Voy a enviar esto aquí Esto aquí Y esto aquí Ganamos 12.052 Ha dado 12.389 Y por lo que vemos aquí Francia está, parece que va a palizar a Austria De momento la ha quitado a Bohemia Y bueno, de Bavaria Tirón la ha quitado O sea, todo pinta bien hacia lo que vienen siendo los franceses También han reconquistado estos territorios Bueno, Cleveris la han conquistado a Prusia Parece que están perdiendo Vamos a ver un poco Los austriacos, que es lo que tienen Ahora mismo, pues Pinta muy mal Pinta muy mal para ellos Los rusos, bueno Han perdido nada Los rusianos Creo que se han perdido Luego Francia es que miras Lo que ha hecho Ha hecho Luego Luego aquí Estaba de Montenburg Y La confederación suiza Que está De parte De Napoleón Prusia es protestante Y Gran Bretaña Son las dos únicas potencias Pues a ver si Con la conquista de Lisboa Quitamos a un aliado De la guerra De Bueno De ser un aliado inglés De la partida Será A la próxima Vais a tener La batalla De De Lisboa Y veamos Que les pasa A los portugueses Claramente Veamos ahí A Bernard Bernardino Freire Nos ganan En infantería Pero nosotros En cañones Le bombardeamos Y les derrotaremos Por si acaso Una cosa En plan Portugal estamos en guerra Para que veáis Eso Las alianzas Y Carlos IV Conquistaría A María Nuestros chillidos Sí Ya Ya lo harán Ya Ya vamos Ya cuando Cuando ocurra Vamos Se van a enterar Bueno Pues con esto Terminamos Espero que os esté gustando La serie Y nada Nos vemos en el próximo episodio Así que nada Cuidaros Y hasta la próxima Adiós Chau Gracias por ver el video.